Hola y bienvenidos a Zona Otaku Hola Otakus, ya estamos en julio y por suerte ya queda poco para que empiece la HobbyCon otro de los grandes eventos otakus que tenemos aquí en Coruña y que celebrará su quinta edición los días 13, 14, 15 y 16 de julio y donde tendremos un montón de torneos, charlas, talleres y por supuesto un montón de actividades diferentes yo tengo muchas ganas de ir a la ponencia Women in Games donde conoceremos a 4 mujeres profesionales del mundo de los videojuegos que nos hablarán sobre su experiencia y nos ayudarán a conocer un poco más a fondo este mundillo por supuesto también tengo muchas ganas de conocer a L Cosplay, la cosplayer invitada y de pasarme por el concurso y la pasarela de cosplay que esta última es la primera edición que hacen en la HobbyCon y tengo curiosidad por verla yo estaré allí los días viernes, sábado y domingo corriendo de un lado para otro persiguiendo los cosplayers para poder hacer un video cosplay y si tengo la oportunidad hacer algún video corto sobre cosplayers individuales y además haré un directo para que los que no podáis ir podáis ver la HobbyCon desde dentro y no os perdáis nada espero poder hacerlo el sábado por la tarde pero de todas formas subiré antes un video para deciros el día y la hora y por supuesto venid a saludarme para poder conocernos y a los que ya tengo la suerte de conocer espero que nos veamos por allí para poder charlar un rato así que ya sabéis, nos vemos en la HobbyCon ¡Hasta pronto Takus!